El juego es esa, no se me ofenda, porque los tigres llegan con las garras puestas Estadio Pool, vamos a romperla, pónganse ready que los tigres se respetan Se encendió, mírala como la batean, ven picha pa' que vean que ella Se encendió, si el tigre ruge todo tiembla, yeah, ¡Escúchala Mateus! Roma, my friend, inspirada a todo el mundo, pusiste espacio y así nos muestra este rumbo ¿Quién pensará en la mente de tu gente? ¿Quién 47 es el número de este campeón? Aragua es lo mejor, y la tigrena se lleva en tu corazón Y nosotros estamos en la Nación Tigrera con una entrevista muy especial Para nosotros el novato del año, porque Osvaldo García para Tigres de Aragua, por supuesto, es el novato del año Osvaldo, háblanos, termina Tigres de Aragua, bueno, esa carrera para llegar al Ron Romy no se pudo dar para el equipo bengalí Sin embargo, pues, una representación importante de Tigres de Aragua está repartida en lo que son los equipos que ven bien en este momento en el Ron Romy Y por eso es que nosotros estamos acá, haciéndote esta entrevista, parte de Caribe de Anzuategui ahora, junto a Héctor Jiménez y Dakota Watts Quiero que nos hables un poco de esa experiencia con Tigres de Aragua y cómo te sentiste al estar tan cerca de llevarte ese novato del año Mira, es verdad que, mira, bastante contento por la oportunidad que me dieron aquí en Venezuela de jugar prácticamente de primero hasta el último día Y mira, ahí estaba dando el 100% con los Tigres de Aragua, quizás las cosas no nos salieron bien este año Y mira, ahora con un nuevo equipo, ahora con los Caribe de Anzuategui dando igual, el resto aquí, el trabajo día a día duro, el 100% Yo escuché por allí en entrevistas que viste a los medios que sí pensabas en el tema del novato del año Que era algo que quizás no le estaba dando mucha importancia, pero que indudablemente sí te daba algo en qué pensar Háblanos cómo te sentiste en ese momento, obviamente quizás se vieron cosas para nosotros, como ya te dije anteriormente Para Tigres de Aragua y para toda la fanática de Tigre era por supuesto que eres el novato del año Hubo quizás ese vacío a nivel de lo que fue la liga y muchos que decían que Salvador quizás no era el novato del año Justamente por tener experiencia en grandes ligas, hablas de cómo tuviste esto Mira, de verdad que lo pensé un poco, pero prácticamente lo olvidé porque el equipo estaba pasando por un momento malo Me enfoqué mucho en tratar de dar el batazo con gente en posición anotadora, batazo oportuno para tratar de ganar los juegos día a día Y mira, de verdad que Salvador tuvo una campaña bastante grande, que mira, él puso su trabajo, yo hice el mío Y de verdad son cosas que se escapan de la mano, son cosas que ya uno no decide, pero de verdad que bastante contento por todo el trabajo que viene haciendo Claro que sí, prueba ese trabajo que hiciste, te trajo acá, Caribe de Azuategui, pues se eligió en ese draft Que permitió entonces seguir esa carrera y representar a Tigres acá y por supuesto durar un poquito más en lo que es esta temporada Hablamos de cómo te sientes con este equipo y esa diferencia entre tu casa, el equipo Tigres y este equipo Mira, de verdad que quedé bastante impresionado cuando llegué aquí en el cruzado de los Caribes de Azuategui Y mira, de verdad que una armonía bastante grande, de verdad, todo con ese deseo de jugar la pelota, bastante contento De esa agresividad de jugar la pelota día a día y mira, de verdad que eso contagia a uno mucho para salir a jugar la pelota duro Háblanos de cómo están los ánimos en este momento, para nosotros es un orgullo que esté Osvaldo Garci y después Héctor Jiménez en este equipo Porque obviamente el manager Alfredo Pedrick está utilizando a nuestras piezas, a nuestras piezas aragüeñas exactamente como se estaban utilizando en Tigres Háblanos de esa química y esa conexión, digamos que a pesar de que estás en otro equipo, pues esta representación de Aragua es importante acá Mira, de verdad que sí, mira, como me lo dijo Héctor al principio cuando llegamos al primer juego Me dijo, mira, de verdad que relajate, juega la pelota tranquilo como lo has hecho y trata de ser buenos contactos También jugar tu pelota como lo has venido haciendo para que las cosas sigan marchando bien Y mira, de verdad que sí, un goceo bastante bueno, eso fue lo que he tratado de hacer y mira como las cosas han salido de bien Osvaldo, de que Caribes pasara a la final, jugarías con Caribes o en caso tal de que Caribes no pase, pues decidirías jugar con otro equipo ¿Estarías disponible para jugar con otro equipo en la final? Mira, de verdad, como lo dije cuando llegué aquí en Venezuela al principio, jugaré del primero hasta el último día Me pongan restricciones, trataré de que no, de que bueno, de que me dejen jugar hasta el último momento Y mira, de verdad que, mira que estoy dando el 100% tratar de que jugar con Caribes hasta la final Y pues si las cosas no se dan, que bueno, que espero que las cosas se den y ahí estaré pues para tratar de estar con cualquiera en la final Háblanos posterior a la final, esperemos que llegues a la final y que por supuesto sigas haciendo el buen papel que estás haciendo hasta el momento Pero que, ¿cuáles son? ¿Cuánto te vas a los Estados Unidos? ¿Cuál es el programa que tienes? ¿Has conversado en relación a esto? ¿Cómo van a estar las cosas en ese Spring Training? Mira, ahorita tenía que ir el 23 hasta el 28, ¿verdad? Un minicamp que allá Pero hablé con mi abogado que de verdad que, que hablara con la gerencia de Minnesota De verdad que no quiero irme a Estados Unidos ahorita porque quiero jugar aquí al 100% como lo vine dando al equipo Y del resto tengo que viajar el 12 de febrero a Estados Unidos a la Spring Training que ya empezamos el 15% Pues esperemos que este año pues Minnesota le dé esa sorpresa a Oswaldo Barcia y que lo llamen a tomarse ese cafecito Por último, esas palabras de Oswaldo Barcia para la fanaticada de Tigres-Aragua porque esto es la nación tigrera y ese mensaje es para ellos Mira, de verdad que sí, un saludo a todas esas fanaticadas, de verdad que mira, el año pasado fue un mal año de verdad Pero mira, que de verdad que ya este es un año nuevo, vamos a llegar con buen pie y tratar de hacer las cosas como lo han sabido hacer los tigraragos A jugar a la pelota duro, de ganar día a día y tratar de obtener campeonato Así es, entonces esto ya se acabó pero la preparación es para la temporada que viene Son las palabras de Oswaldo Barcia acá en la nación tigrera Nosotros seguimos recogiendo impresiones de la representación de Tigres de Aragón Porque definitivamente también hicieron los Tigres, que ocho de sus jugadores tienen presencia en este Raw Robin 2012-2013 Y uno de ellos es Dakota Watts, uno de los importados importantes que dieron pues entonces acción en lo que fue una temporada de Tigres-Aragua Que terminó temprano pero que sigue extendiéndose con la presencia de los bengalíes en los diferentes equipos Dakota, qué buen año para ti con Tigres, lo que provee es que estás ahora con los Caribe de Aragón Cuéntanos acerca de tu experiencia con Tigres y ahora con este equipo Obviamente los Tigres probablemente no tuvieron el año que todos esperábamos y esperábamos Creo que las cosas serán muy diferentes en el próximo año Aquí con los Caribe de Aragón es increíble, es similar a los Tigres, es un gran montón de gente Y jugando frente a los fans, los Caribe de Aragón o los Tigres, o cualquier lugar Es una atmósfera diferente, una que realmente disfruto Así que, ya sabes, estoy teniendo un placer aquí Le preguntaban en relación a lo que era esa experiencia con Tigres-Aragua y por supuesto ahora con Caribe de Aragón Él menciona que bueno, jugar para Caribe, para Tigres no fueron el resultado que quizás ellos estaban esperando En especial por el equipo, obviamente por el tema de la clasificación Sin embargo, en lo que respecta a su experiencia pues ha sido increíble Le dice que le encanta jugar con Tigres-Aragua y también con Caribe de Aragón Porque obviamente la fanática es algo que le inyecta mucha emoción a este campeonato ¿Dakora, vas a jugar con los Caribe de Aragón si van a las finales o si van a parar aquí? ¿Vas a intentar ir con otro equipo a las finales, si quieres jugar con ellos? Sí, ya sabes, vine aquí para obtener tantos indígenas como pudiera Así que, ya sabes, espero que podamos entrar aquí y llegar a las finales Si no, si no, entonces, ya sabes, voy a entrar para intentar ser seleccionado por otro equipo para las finales Ya sabes, estoy aquí hasta la serie de Caribe de Aragón, si es lo que pasa, si no, entonces voy a volver a casa Pero sí, estoy aquí para jugar hasta el final Le preguntaba en relación a lo que sería su participación en una final con Caribe o con cualquier otro equipo Y él dice que, bueno, están esperando por supuesto que Caribe llegue a la final Sin embargo, de no ser así, pues él está dispuesto a participar con cualquier otro equipo Incluso menciona la serie de Caribe porque definitivamente Dakota Watts quiere llegar hasta el final Con esta experiencia en la pelota profesional venezolana Cuéntanos sobre tus planes para el futuro y qué están planeando hacer en los Estados Unidos Ya sabes, voy a entrenar este año con muy buena confianza después de jugar aquí No estoy diciendo lo que va a suceder con los Twins, ya sabes Pero, ya sabes, espero que el cielo sea el límite para mí este año Estoy esperando a ir y continuar a jugar bien y hacer lo que sea que los Twins me gustaría estar Le preguntaba entonces en relación a lo que son sus planes para lo que sería la temporada en Estados Unidos Él dice que va al Spring Training con todas las expectativas de que los Twins lo tomen en consideración en esta campaña Que se siente muy bien y muy confiado del participado acá en la pelota profesional venezolana Y que esto pues lo lleva con una energía diferente para lo que será este Spring Training en Estados Unidos en el 2013 Finalmente, ¿Quieres volver con ARAW en el próximo año si quieren volver? Absolutamente, absolutamente, sí, yo hablé con Manuel Rodríguez un poco y con Buddy Bailey en el final Y ambos decían que me gustaría volver y sí, si estoy saludable, definitivamente voy a volver aquí Le preguntaba en relación a si iba a volver entonces con el equipo Tigres-Aragua la temporada que viene Él dice que conversó con Manuel Rodríguez e incluso con Buddy Bailey y les hizo saber pues que él estaba dispuesto a venirle el año que viene Siempre y cuando lo quisieran tener acá jugando y le encanta jugar aquí en Venezuela Finalmente, tus palabras para los Tigres-Tigres Oh, los Tigres-Fans, me encanta a ustedes Bueno, chicos, hey, ¿sabes? Keep coming out, you know, I look forward to seeing you guys all next year, you know, God bless Así es, la palabra para ustedes, los fanáticos Tigreros, es que sigan yendo al estadio Y que esperen a verlos la temporada que viene y que Dios los bendiga Entonces, ese será Dakota Watts, acá en la Nación Tigrera Mírala como la batea, ven picha pa' que vea que ya se encendió Si el Tigre ruge, todo tiembla, yeah ¡Cúchala, Mateus! Roma, my friend, inspirada a todo el mundo Pusiste paseo y así nos mostró este rumbo Que empezará en la mente de tu gente ¿Quién 47 es el número de este campeón? Aragua es lo mejor Y la tigreera se lleva en su corazón ¿Quién me ha querido? Siempre campeón Se encendió Mírala como la batea, ven picha pa' que vea que ya se encendió Si el Tigre ruge, todos tiemblan, yeah Son los que saben, ganando y ganando El equipo siempre...